¿Cómo enfrentar la numerología? En nuestra experiencia, en nuestra manera de actuar y de ver las cosas. Hoy día vamos a hablar del número 7. ¿Quiénes pasan por el número 7? Ya lo hemos dicho varias veces, es el resultado total de la sumatoria de la fecha de cumpleaños para este año, en donde número a número nos tiene que dar un resultado que no sea mayor al número 9, respetando su CISI como resultado de 11, 22 o 33, del cual también nos vamos a referir.